Lo peor de la ansiedad es cuando vuelve contigo Hay alguien aquí prometido y siempre olvidó No es negras de alquilar para la noche sin sueño Este ruido no se va a parar hasta que se pase el miedo Eso también que no me mira un crimen inamor Me siento culpable Esta casa siempre tiene bajo cada alfombra de impedudar Huelas fratilares de sexo sin amor en cada sabana Y las paredes desnudadas Y las paredes desnudadas No basta con saber las causas de nuestros mal Las razones de la piel Y el corazón combate Huelas fratilares de la piel Y las paredes desnudadas Sonrisas de mi camarera Y siempre que te vengo a ver Tengo que esperar de fuera ... Eso también que comería un crimen y tal vez Me deja la pena que esta casa siempre viene Bajo cada alfombra veinte dudas Huellas, castigares, de sexo sin amor en cada sábana Y en las paredes nubes Bajo cada alfombra veinte dudas Huellas, castigares, de sexo sin amor en cada sábana Y en las paredes nubes Bajo cada alfombra veinte dudas Huellas, castigares, de sexo sin amor en cada sábana Y en las paredes desnudas Y en las paredes desnudas Y en las paredes desnudas